Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos en el nuevo video de los juegos del hambre Y nos encontramos aquí en los series de Mineplex Y bueno platanitos a partir del día de hoy me voy de vacaciones dos semanitas Pero bueno, primero vamos a coger los cofres y ahora comentaré más detenidamente Porque tengo un video entero para explicaros que es lo que voy a hacer estas dos semanas Vale, tengo para pegar, tengo comida y tengo todo Vale, Masi, vamonos ya porque no quiero perder mi velocidad Y bueno, voy a estar desde el 13 de julio hasta el día 24 o 25, vale Fuera de casa porque vamos a ir a dos eventos diferentes Tanto yo como el señor Manuel Restonclarias, vale No sé por qué me ha hecho daño pero no me sigue nadie Vale, voy a enseñar aquí con caballos Viene un señor en caballo, venga ese caballito, caballito Venga, te mato el caballo, vente para acá, vente para acá No, mira, se va en caballo Vente para aquí, deja de correr caballo man, ven para aquí que te doy Vale, pues vamos a ir del día 13 al 19 de julio a la TLP, a la Tenerife Lamparty, que es ese evento Pues una especie de concentración de gente utilizando ordenador, utilizando internet Vale, que va a ocurrir Que vamos a tener, vale, el tío se ha caído sin caballo Vale, 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 ahora este señor Venga ese para acá, pille usted ¿Por qué está volando? No lo sé pero me quedo con tus cosas Vamos a ir a un evento, vale, que van a estar unas 2000 personas Vamos a tener gigas de conexión No mega, sino gigas, vale Vamos a poder subir un montón de vídeos Ahí vamos también a ser directos Pero va a haber un ruido increíble Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que preferimos dejar preparados aquí los vídeos Hola señor No, vengase usted para acá, deja de correr Vamos a dejar los vídeos preparados para esas dos semanas Y así tenéis el canal, pues, como siempre, ¿no? En Amuarse usted Ahí está, ahí hay otro Pero me los pita todo ¿Qué ha sonado? Ha sonado algo raro Un ruido extraño No sé qué ha pasado, he escuchado algo raro A ver, voy a ponerme esta comidita por ahí Hay otro señor, venga Vengase usted para acá Entonces, del 3 al 19 vamos a estar, como siempre, por Twitter Por YouTube Haremos algún directo Pero no queremos que se pierda esa calidad de sonido O de vídeo que suele haber en los vídeos normales ¿No? Así que vamos a dejar preparados un montón de vídeos diferentes Series, mapas de aventura Eh, Lucky Vlog, Skyward, etc, etc, etc Te las mueras a usted Perfecto Vale, tengo ya un montón de cositas Voy un poco en plan Cuero Man Pero está bastante bien, vale Tengo un montón de pescado Y luego, vale Según terminemos de la TLP Vamos a estar unos días en un evento Dando unas charlas, ¿vale? Para gente que vaya a ir a hablar sobre YouTube Vamos a ir, Manu y yo También van a ir otros youtubers Como Boyicao, etc, etc, etc Y vamos a estar ahí 5 días más Con lo cual, en total Serán casi unas 2 semanas Y ya, pues, no sé 2 o 3 semanas antes Estamos preparando los vídeos Así con antelación Porque imaginaros Tienen que grabar un vídeo todos los días, ¿no? El de todos los días Pero también ir adelantando un poquito El trabajo que tenemos pendiente Para esas 2 semanas Ya sabéis que, bueno Nos gustaría grabar todos los vídeos Ahí en la TLP Pero ya os digo que hay Un montón de ruido Hay eventos Hay música Y se vería, pues, el vídeo bien Pero se escucharía muy mal Así que, bueno Preferimos hacer esto Y tranquilos Porque no se va a perder la calidad Porque vamos a tener muchísimo tiempo Para grabar los vídeos Y como siempre Pues los haremos aquí Con una sonrisa a la cara Intentando entretener a la gente Vale, perfecto También, como no Si sois de Tenerife De alguna parte de las Islas Canarias, pues, os invitamos Que vengáis A la Tenerife Land Party Estaremos ahí Si queréis venir a sacarnos Una foto con nosotros A jugar con nosotros A ir a McDonald's Porque ahí se pueden hacer Infinitas cosas Hay un montón de eventos Que sí Competiciones de LOL De Counter De FIFA Que voy a ver si me puedo apuntar A la competición de FIFA Porque se me va bastante bien Vamos a estar haciendo Un montón de cosas De noche, de día Y nos vamos a pasar muy bien Vale, a ver Quedamos 13 personas Lo bueno de Mindplex Es que el mapa Se va a seguir siendo más pequeño Así que tarde o temprano Esto va a acabar Así que, a ver Señores, señores ¿Dónde estáis? Quiero repartir Ahí arriba un señor, eh Madre mía ¿Cómo va ese señor? Venga Nos la jugamos Y vamos a por él, eh Vengase usted para acá, señor Voy a repartirle un poquito de amor ¿Puedo salir de aquí? ¿De alguna forma? Creo que por aquí sí, eh A ver, tengo que intentar Meter un saltaco aquí De los buenos Por aquí Hola, amigo Usted tiene cosas Muy chetudas Y yo las quiero Por aquí debería estar Estaba en esta casa Bueno, míralo Ahí está lo lejos Vale, vengase usted Vale, hemos matado Un montón de gente Nada más empezó la partida Pero ahora Como que la gente Se ha distanciado un poco, ¿no? Vale, se están pegando Se están pegando, no Que son team, loco Son team Venga, venga A cagar Venga, a cagar Venga, susteo para allá Venga, muérase Muérase, muérase, muérase Venga, esto lo mato, eh Vale, perfecto Quiero su, eh Sus pantalones No, su peto Quiero su peto Y su casco Vale, perfecto Hola, amigo ¿Qué tal? Hola, amigo ¿Qué tal? Vengase para acá Vale, ahí está Ahí está No, no, no El perro, el perro Tío, el perro troll Vale, vale Con cuidado Cuidado con el perro, eh Vale, hay que matar al perro Vengase para acá Vengase para acá Lo voy a matar al perro, eh Voy a intentar matarle al perro Muérase, perro Vengase El perrete Ay, perrete Que se muera Vale, ahí está Está a punto de morirse Vale, pues este señor Es un poco trolete, eh Es un poquito trolete Venga, vamos a matarlo Quiero sus cositas de cota De maya, señor team No sé por qué Le ha vendido el compañero, eh Al señor de oro que he matado Lo ha vendido totalmente O sea En vez de venir a pelear Un dos contra uno O sea, el tío se ha ido En plan, pues yo me voy de aquí Pero, venga Cáigase Vale, venga Muérase Muérase, perro Muérase, perro Ya Que no se muere el perro Venga, muérase Ahí está Ya está Ya no hay perro Ya no hay perro Que te valga, señor Te voy a dar un poquito de amor Vengase para acá Deja de correr Vale, vale Ahí está Ahí está Ahí está Vale, tengo peor espada que él Creo, creo que él tiene una de piedra Pero confiamos en nuestra super skill Nuestro super bin canario Para darle un poquito de amor Venga Hola, amigo Hola, amigo Venga, lucha Lucha como nombre Vente para acá Ahí está Ahí está Venga, perfecto Perfecto, perfecto Ya está A morir Bien Bien Muy bien Muy bien Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? El super peto El casco ese ya lo tengo Una espada muchísimo mejor Y venga Allá quedamos Vale Quedamos ya solo Unas Siete personitas Creo Siete A ver Tres, seis Sí, siete personas Pues venga Yo creo que podemos ganar esta partida A ver si encontramos a alguien más Y ¿Dónde estará el supply? Porque en todas las partidas hay como Un paquete de ayuda Que cae desde el infinito y más allá Que te trae cosas, diamantes Te trae pantalos, diamantes Paz, diamantes Cascos, diamantes Pechera, diamantes O sea, es una Quedada increíble Pero en este mapa No sé dónde se encuentra Ese supply O sea, no lo sé Pero bueno Vamos a buscar a los que quedan ya Yo ya lo he comentado todo Así que ya vamos a meternos aquí En la partida La verdad es que tengo un montón de ganas Porque nunca he ido a ese evento ¿Vale? O sea, es gracioso Porque Yo vine a Tenerife Esto lleva muchísimos años haciéndose Pero nunca me habían dado ganas de ir Porque siempre iría yo solo ¿No? Pero este año voy a ir con Manu Somos compañeros de caseta y todo Porque ahí se duerme en una caseta Claro, hasta cinco días Donde vas a dormir en una Es como un salón gigante ¿Vale? Es una sala de De ferias Donde se hacen, yo que sé Conciertos También se hacen, pues Yo que sé Exposiciones Y está bastante guay Vale Estoy en el medio Ahí Hay Fuegos artificiales Con lo cual Creo que por aquí Debería de haber alguien O por lo menos Que aquí tiene que estar El supply ¿No? El dichoso supply Así que venga A ver quién hay por aquí A lo mejor Hay alguien escondido Mmm ¿Dónde estará la gente? Ahora es cuando viene alguien por la espalda Estoy abriendo un cofre Aquí hay un señor muerto Steve Has matado a Steve ¿Quién lo ha matado? A ver, ¿quién te ha matado? Lo han degollado Lo han partido todo el cuello, chaval Vale, venga Eh, que se están matando Solo quedamos cinco, eh A lo mejor ahora dentro Ahí, ahí se están pegando Salseo, salseo Revientate las piernas Masi No, por aquí no puedo pasar Vale, vale Tengo que venir por acá Tengo que venir por acá Corre Masi Corre Masi Que se están peleando aquí Corre Masi Que se están peleando ¿Dónde está? Ahí, ahí se siguen peleando Vale, vale, vale Lo siento por la rapiña Lo siento por la rapiña Venga, ahí está Vamos, vamos A ver Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Vamos, vamos, vamos A este le queda nada, eh A este le queda nada y menos Vente para acá Vas a morir Vas a morir Vas a morir Vas a morir Y lo sabes Yo lo sé Todos lo saben Vamos, vamos Vamos Bien Vamos Perfecto Perfecto Perfectísimo, tío Perfectísimo Vamos Quedamos dos personas solo, eh Muy bien A ver Quiero coger las cosas de este tío Rápido, 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 rápido Antes de que me tire Lo he cogido todo Me voy, me voy, me voy de aquí Vale, perfecto, tío Muy bien Muy bien esa jugada, eh Madre mía Masi, I love you Un saludo, saludo, señor Spain Minecrafter Oh yeah Vale, a ver Voy a ponerme estas botas La pechera No No me digas que he tirado Esto es mejor, ¿no? Eh, sí No me digas que he tirado la pechera de hierro La puedo coger, tío Madre mía Qué nervios tengo, tío Tengo unos nervios No Vale, he perdido la pechera No pasa nada No pasa nada Porque vamos a ganar Queda el señor Mario Gamer Que no sé cómo irá Pero hoy estoy en plan PvP Muy, pero que muy bien O sea, a ver Eh, barra de m Creo que puedo poner Sí Barra de m Empieza el deathmatch En un minuto Venga, muchísima suerte Por favor Muchísima suerte Quiero ganar esta partida Madre mía Estoy temblando y todo De los nervios Venga, vamos más Si tú puedes Tengo un hacha Tengo un hacha de diamante Tochetada Tengo flechas Tengo flechas también Vale, ¿qué más tenemos? Mmm... Una brújula Tengo una brújula Para buscar la victoria Ja, 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 ja Se va mucho la castaña Oye, a lo mejor el señor está en el medio Y podemos acabar ya esta partida Señor Mario Tiene que estar usted por aquí Está usted por aquí Señor amigo Está ya a lo lejos Ha cargado ya a lo lejos Creo yo, ¿no? Creo que está aquí Vale, vale Con cuidado Vamos allá En plan sigiloso Amigo señor Creo que está por aquí Creo que... Es que lo he visto Al cargar el chung No lo sé Creo que está aquí, ¿eh? Amigo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Está usted por aquí No sé Venga usted aquí a pelear Bueno, si no Deathmatch en 15 segundos Ganaremos, perderemos No lo sé Vale, está aquí Hola, eh Hola, eh Vale, venga, se usted para acá Vale, vale, vale Que lo mato, ¿eh? Que lo mato, que lo mato, que lo mato Venga Deathmatch Sí, vamos a esperar a la Deathmatch Pero está reventado No, ja, ja Ni Deathmatch Dos segundos para Deathmatch Hemos ganado esta partida Pues bueno, platanitos Nos vemos ahora en la TLP Un saludo y gracias por el vídeo ¡Woo!